La na 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 naranja informativa Hola que tal, bienvenidos a la naranja informativa Yo soy el siempre honesto y el siempre franco, franco naranjo Y hoy vamos a salir a la calle a preguntarle a la gente Que opina de reducir la jornada laboral y tener mas horas libres a la semana Hola Juan, como estas? Bien, 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 gracias A ver dime, tu cuantas horas a la semana trabajas? Uy a la semana seran como unas, que seran unas Ay no tengo idea, unas 50 50? Si, 50 48 48 horas Si te dijera que se pudiera reducir la jornada laboral, que pensarías? Que estaría super cool, la verdad si me gustaría mucho Osea si tuvieras mas horas libres a la semana, que harías con ellas? Si, pues a terminar, que es lo que me gusta Si, saldría a dar la vuelta o hacer cosas en la casa, que también hay muchas cosas que hacer en el hogar Saldría a conocer la ciudad Algún idioma, leería algún libro, me metería a algún curso Oye, por ejemplo, tu crees que si trabajara menos horas a la semana, serías mas productivo en tu trabajo? Si, pues le echaría mas ganas, trabajaría mas rápido, para sacar las cosas que tengo que sacar Entre menos horario laboral, mas productivo es un empleado Jornada laboral digna La bancada naranja ya logró que por ley tengamos mas vacaciones al año Y hoy está trabajando para tener una jornada laboral digna Esto fue la naranja informativa, nos vemos la próxima La naranja informativa